Ay, ¿esa maleta qué? ¿Dónde andaba? Ah, ma, es que vengo llegando, yo no soy de la gama. ¿Cómo así? ¿En serio? Sí, no, yo soy de Pérez, ma. No. Ma, ¿Pérez sí existe? Sí, sí, ma. Ma, yo se lo juro que yo pensé que Pérez de León era una broma de los profes de estudios sociales, ma. Oye, ¿y dónde queda eso? Eso queda en puntarenas, ¿verdad? Ma, queda en San José, ma. Uno solamente se va por Cartago, güey. Ajá, ajá, por eso, quedan puntarenas. Ma, dígame una cosa. ¿Ustedes allá tienen internet y todo, ma? No, ma, su, tuanis, ahí por dicha fui al mall a ver una película con los compas, ma. ¡Pérez tiene mall! Sí, ma, si querés podemos pasar al super antes. Yo creo que aquí hay un auto cerca, también hay un Walmart. Ah, bueno, dije, por cierto, Walmart es una cadena de supermercados, ¿verdad? Como sos de Pérez, tengo que contextualizar. No seas tan idiota, usted, ma. Yo sé que es un Walmart, huevón. En Pérez hay Walmart, ma, no soy tonto. ¿Qué? Ahora solo falta que me diga que en San Carlos hay cines también, ¿ah? Ja, ja, ja. En la Semana U de la Universidad Internacional San Isidro Labrador nos encontramos a Diego Garro, como uno de los artistas principales de una noche especial. Garro es vecino de Pérez Celedón y con su personaje Albertillo entretiene a los costarricenses. ¿Yo de dónde soy oriundo? De un pueblito muy bonito que la verdad me gusta mucho, que se llama Pérez Celedón. De aquí, de estas tierras, toda la sangre en mis venas y cada uno de mis átomos dicen Pérez Celedón. De aquí soy yo. Hoy con el humor y sus presentaciones tiene la oportunidad de compartir con las personas. Uf, el personaje de Albertillo realmente nace de que yo nunca me puedo quedar quedito, más o menos. Pero como tal, si usted se refiere al nombre, un día estábamos grabando uno de nuestros videos y mi compa que está allá, el que tiene camisa así de tirantes, que se ve fuerte porque está fuerte, me tiró así de la nada. Di que Albertillo, de la nada absoluta. Yo quedé como, madre, ¿cómo que Albertillo? Eso quedó grabado, salió de ahí, literalmente no sé dónde se lo inventó, pero no es mío la idea, es de él. Esta es la primera vez que se presenta en el cantón. Es muy loco porque, digamos, no es la primera vez que hago esto en el aspecto de que yo soy actor de teatro desde que tengo 12 años. Sé lo que es esto en cierta parte, presentarme, hacer todo esto, pero es la primera vez que lo hago por mi cuenta. Ahorita, último, me he presentado varias veces, pero allá en San José, es la primera vez que me estoy presentando así. ¿Albertillo qué, madre? ¿Albertillo qué? ¿Qué estamos haciendo acá, madre? Este es Rodicillo. Pero bueno, les estaba contando que realmente es nuestra primera vez, después de que pasó todo este desmadre de Albertillo, que nos estamos presentando en nuestra casa, en Pérez de León. En Pérez, oye, ¿cómo se siente? Nervido, ¿verdad? Como el calorcito, pero... Madre, que sea Pérez lo hace interesante, lo hace bonito, lo hace fácil. Usted puede buscarlo en TikTok como Diego Garro. Gracias a la UISIL por todas las facilidades para realizar esta entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!